La Capilla del Hombre, un majestuoso museo ubicado en Quito, ideado por el fallecido pintor ecuatoriano Osvaldo Guastellamín, fue el escenario de la ceremonia en la que el chileno André Rebolledo asumió como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, para el periodo 2023-2025. Vivimos tiempos complejos y desafiantes. El mundo pasa por varias crisis y nuestra región no está ajena a este escenario. Los dolorosos acontecimientos que vive Europa han tornado una etapa auspiciosa en términos ambientales y de innovación en un escenario de tensión en los mercados globales de energía, generando dificultades y estrechezas tanto a nivel energético como financiero. Rebolledo aseguró que su plan de trabajo incluirá una integración energética pragmática con resultados concretos, ya sea en proyectos nacionales o de ámbito regional. Abordaremos como un ámbito de acción prioritario las brechas que aún existen en la región, pues la transformación en este sector debe ser inclusiva, tanto en relación al acceso universal y equidad energética. Hay que recordar que 16 millones de latinoamericanos y caribeños aún no tienen acceso a energía eléctrica. Y si nos referimos a la población sin combustibles limpios para cocinar, por cierto, alimentos, los porcentajes son aún más altos. Por su parte, Alfonso Blanco, secretario ejecutivo saliente de OLADE, destacó la posición que ha alcanzado la organización en la región como impulsora de la seguridad y eficiencia energética, así como en la promoción de energías renovables. Fortalecimos la institucionalidad, logramos fortalecer y mejorar los sistemas de información, logramos trabajar en el apoyo y en el compromiso a la integración, a la creación de capacidades de todos nuestros países miembros. En noviembre próximo, la organización cumplirá 50 años y velará por mantener en alto sus principios fundacionales, solidaridad, justicia e integración regional.